Somos Región Caribe, ocho departamentos unidos para administrar y planificar nuestro futuro. Se cumple un nuevo anhelo de las gentes del Caribe colombiano de poder lograr un mayor grado de descentralización y autonomía en la toma de sus decisiones. Nosotros no queremos una república independiente, pero sí queremos, buscamos, pretendemos, anhelamos que la Costa Caribe tenga una independencia administrativa. La RAP Caribe es un instrumento que nos permite aunar esfuerzo para defender y luchar por los recursos de nuestro departamento. Creo que es importante apoyar esta iniciativa que ustedes están promoviendo hoy desde Barranquilla. Que es una región autónoma para que el Caribe colombiano pueda asumir de manera conjunta todos los departamentos de esta importante región, proyectos de impacto en toda la región. Bueno, quiero felicitar a todos los gobernadores de la costa atlántica colombiana, a todas las fuerzas vivas que lograron este gran hecho histórico, que es la verdadera consolidación de la autonomía regional en Colombia. Saludar a todos los gobernadores de la región Caribe, pues felicitarlos y apoyarlos a cada uno en este proceso tan importante que es la asociación y la integración de toda la región Caribe para buscar muchos más recursos en pro del bienestar de esta región. Somos Región Caribe, ocho departamentos unidos para administrar y planificar nuestro futuro.